¡Suscríbete! M y la N son ligeramente fáciles Sobre todo la K y la L Incluso me atrevería a decir que la M son más fáciles que la J ¿Vale? Solo que cuenta desafío 2 Ya desafío nuevo, entonces cambia la dificultad A partir de la O ya viene el boss El boss guapo En la parte 5, en la N5 En la O5, perdón Así que bueno Voy a decir que he hecho este tipo de aldea Que me ha recomendado Diego U20 ¿Vale? Que le tengo aquí en amigos Y hace vídeos sobre oleadas y pruebas de monstruos Pruebas de héroes, perdón Y es bastante bueno porque él no tiene calabaza Y ha avanzado muchísimo, ¿vale? Como veis su diseño de base es prácticamente clavado Bueno, yo me he clavado de él Me ha recomendado cañones de magia Pero bueno, lo voy a intentar con torre de arqueros Porque estoy mejorando una y no podía cambiar las togodas y tal Y... Y bueno, he puesto magos en los campamentos Pues yo que sé por qué Porque me ha apetecido ponerlos Así que bueno, dejaré el canal de Diego U20 en la descripción Pasaros por su canal Que ya os digo que hace oleadas altas Y pruebas de... Pruebas de héroes altas ¿Vale? Yo me pasaré el E12 Pero... Él se ha pasado el E12 Mucho más difíciles que yo Con truenos Con cupidos Y cosas así Entonces... Pinta muy bien ese canal Así que os lo dejo en la descripción Y os pasáis Bueno, pues... Sin hablar más Sin decir más tonterías Vamos a hacer la oleada O Y... Por favor, ya me salga Venga, vamos allá Si no me sale, pues... Joder, ayudadme en los comentarios Y esas cosas Uy Uh, 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 uh ¿Y haber que entrar por arriba? Vale No hay que perder ojo a los héroes En ningún momento Tengo todo esto repleto de bombas Así que... Acaba con Vlad Drácula En esta peana Tenía que haber puesto En la peana del medio Joder Joder Y joder Y no tengo más intentos Así que bueno Venga Daros prisa en bajas A ver qué tal A ver qué tal Yo voy a alentar Yo voy a alentar En casi todos los héroes O sea que... Para... Para... Ridentizar al boss Si es que llegamos A la oleada 5, claro Jeje Sí, hombre Sí, espero llegar Yo voy a alentar En casi todos Excepto en Drácula Que le he puesto debilitar Para que... Como en la oleada J Como se lo puse en la oleada J Para que intente llegar De la base lo antes posible Aunque le he puesto En esta peana de aquí Y no, no Tenía que haberle puesto En la de medios Es un fallo muy gordo Me puede costar Toda la misión Bueno Tenemos ahí Esos élites Que ya bajan para abajo Me he asegurado Ya tener que colocar La bomba La estaba aquí Colocada estratégicamente Justo en esta línea de aquí Por si el boss Ya se cuela hasta aquí Pa, 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 pa Así que bueno Vamos a ver Acabando la O1 ya Y lo bueno es que ya van a venir Directos hasta aquí Toda la gente Tiene que venir por este hueco Vale De verdad que voy a limpiar Y venga Oleada 2 Por favor O2 en camino Vamos Ahí están A ver Vale Estos lo van a limpiar rapidito Y a ver Estos que bajen Lo antes posible Son fáciles Vale Los leyendas Ya los hemos matado Estos son élites Con alguna trupa Que otra Ese ciclope Ciclope La habilidad de ciclope De verdad que No hace mentira Que sea el héroe Más caro de fragmentos Tritón Perdón Tritón Cuando su habilidad Lo único que hace Es restar la curación Vale Hemos limpiado rápido Venga La O3 Vamos con ello Aquí vienen Un poco Aumenta de nivel la cosa Vamos Vale La dracula limpia Rapidísimo Enorme Y nos quedan los élites Y esos helicópteros Que no me gustan nada Que revintan las torres Enseguida Enseguida Y la torre de De arqueros Es la que más vida tiene En comparación a la torre de magos Y la torre de morteros Las limpian Pero vamos Fijaos 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 Wow Impresionante 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 Como me he quedado sin torres Vale Vamos con la O4 No vamos mal Todos los héroes vivos Los bases me quedan Muy pocos edificios Quedan Tres bases de héroes Y no veo mal O dos 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 Uh Uh Muy mal Muy mal Muy mal Mis dragoncitos Vale Justo va a activar Drácula Ahí Y los va a limpiar Vale Vale Perfecto Perfecto Esos van a por esa torre directo Hay que matarlos Hay que matarlos Hay que limpiar Venga Vámonos Vámonos Con la O5 Y viene el boss Si no me equivoco ¿Se ha pasado? Si ahí está Ahí está el boss Nivel 152 Leyenda Vamos a ver que pasa aquí Vamos a ver que pasa aquí Señores Nos quedan pocos edificios El ayuntamiento Está tocado Nos queda el altar Nos queda la casa de alianza Vamos a ver que pasa aquí Calvazo activado ya Orcos ha salido mucho Vale Vale Vamos a ver El ayuntamiento va a caer con ese Oso pardo Vale Drácula Vuelve ya Por favor Vale Vale Esto está pasado Yo creo Nos quedamos ya solos con el boss Va lento Va lento Va lento Va lento Va lento Va directo a por los edificios Nos lanzamos contra él Ahí Ahí Relentizado Relentizado Vámonos con él Está muerto Está muerto Está muerto Joder Claro que sí Ha estado fácil La verdad que ha estado fácil Quería grabarla Vale 65 fragmentos 522 52.000 de maná Y más de medio millón de experiencias Está muy bien Está muy bien Así que bueno Espero que os haya gustado Oleada 2 Oleada O Solo tenía un tiro De manera que tenía que hacerla No la había intentado antes Lo prometo Ha estado bastante fácil Bastante Bastante fácil Y No bueno Nos vemos en la P Primero la intentareis Y veo que es jodida y chunga Pues ya la subo Para enseñarla Y ver como me la he pasado Vale Así que nada chicos Los héroes los tengo Como en la oleada J Cuando subí el vídeo Los tengo con alentar Y Vlad Drácula Con debilitar Vale Vamos a cambiar esto En un momento Y con esto me despido Vale Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado Si me dejáis un like Y lo compartís Sabéis que triunfáis muchísimo Y me ayudáis Y nada Que he visto que ha tenido Bastante acogida los vídeos Así que pronto Pronto muy atentos Que ya está Ya como veis He subido el capítulo 1 De la serie Ya está grabado el 2 Para el 3 Ya casi lo tengo preparado Y muy atentos Que pronto ya El vídeo del sorteo Para los 9 KTG map Vale Así que nada chavales Hasta luego Ya está grabado el 1 Y ya está grabado el 2